y hola muy buena gente de youtube bienvenido al rincón del tío artoria de hoy seguimos en el jan ring shadow de electric y hoy los compete que los traigo una transformación secreta que hay en el juego como están viendo por acá nos vamos a poner la máscara de lamentante así que con esta máscara los transformaríamos en otro tipo como los dragones como están viendo pero los transformaríamos en una ojo aquí vamos a la máscara para transformarlo así que hoy los traigo esta ubicación para esta transformación secreta así que seguir el mapa donde los voy a indicar ya que es un recorrido más o menos larguito y también darle gracias a la gente por suscribirse al canal en verdad lo agradezco mucho y como verán esta transformación está muy chula como están viendo por acá en una transformación de un a ojo y pues los iríamos hasta lo que a esta zona que él a la zona que la comunión dragón tina como están viendo por acá estoy dejando aquí la ubicación de la comunión dragón tina y pues ya en otros vídeos anteriores ya sabrán cómo llegar a la comunión dragón tina así que los vamos a dirigir a lo que es a la a la isla esta de cirulea así que de seguida este camino hasta encontrar una mazmorra donde vamos a encontrar lo que el jefe en turno y pues de este jefe no va a dar la vida así que seguir el camino no 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 Aquí llegaríamos a la mazmorra en turno como están viendo por acá y pues aquí les voy a enseñar en el mapa desde donde me he venido hasta lo que es a esta mazmorra y sería que todos veníamos desde acá hasta acá como están viendo por el mapa así que los vamos a meter adentro y lo primero que vamos a encontrar es que una puerta va a estar cerrada con llave así que tendríamos que ir a buscar la llave aquí la abrió pero yo les voy a dejar la ubicación de la llave así que los vamos a este recorrido por acá y los metemos en esta cueva así que aquí encontraremos la llave que está por aquí y así volveríamos a lo que es a la puerta y la abriríamos y bajaríamos lo que es las escaleras estas que están aquí así que corre para donde voy yo más por acá donde salió ese enemigo está una arma también de lo que es de los fractos de estos de que tiran hechizos así que tener cuidado ahí con los enemigos así que seguirme camino los tiramos por acá aquí vamos a ocupar otra llave así que vamos a ir primero por ella esto está en el camino que lleva hacia el jefe así que iremos por la segunda llave ya que la otra puerta que encontraremos ahí a más adelante va a estar cerrada así que cogemos la llave ya en este recorrido aquí tener cuidado porque estos tarros pegan bastante duro que van como alexander y en este cobre encontraríamos lo que es la llave así que volveríamos a lo que es la parte donde los venimos y regresamos así que volveríamos a coger el camino donde íbamos que es para el jefe así que seguir por ahí hay que tener cuidado con estos enemigos ya que son a veces muy cabroncetes en esta zona continuamos ahí el recorrido así que ahí estaría la puerta que tendríamos que abrir yo lo digo que exploremos esta zona aquí yo me he venido a por a saco por el jefe pero yo lo digo que exploremos esta zona ya que hay muchos objetos muy buenos acá así que abriamos la puerta y nos bajaríamos en estas escaleras ya aquí encontraríamos lo que en turno el jefe que este pues no está tan difícil lo mataríamos rápido así que entramos la pelea contra este jefe que se llama el lamentante este pueblo para dar lo que los enseñe al principio del vídeo como están viendo no le voy a poner toda la la pelea porque se me hizo un bastante largo del vídeo y así que no lo voy a poner todas las partes así que lo derrotamos y este pues nos va a dar lo que es el objeto este para transformarlo y pues nada gente espero que haya gustado este vídeo lo vemos en otro hasta pronto bye bye